Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a STC. Hoy jugaremos Marvel Avengers de Lego con una nueva misión. Esta vez tendremos una misión con Thor. Mientras Thor ayudaba a localizar a Loki, le preguntamos por cualquier amenaza potencial para Midgard. Digo, la Tierra. Una de sus historias era sobre una raza ancestral llamada los Elfos Oscuros, guiados por Malekith, quien trataba de usar algo llamado el Aether para atraer oscuridad a los Nueve Reinos. Era bastante serio, pero Thor nos aseguró que eso se resolvió hace miles de años. ¿Por qué aún tengo un mal presentimiento? ¿Por qué será? Bueno, ya sabemos de qué trata un poco la historia de Thor. Mucho antes de que la luz naciera, había oscuridad. Y de esa oscuridad nació Malekith, un elfo oscuro que un milenio atrás buscó convertir nuestro universo nuevamente en una noche eterna. Usando el poder del Aether, una antigua fuerza de infinita destrucción. Mi padre derrotó a Malekith en una grandiosa guerra. Fue una historia que contó tantas veces que hacía honor a su nombre, Rey Bor. Al final de la batalla, el Aether fue destruido. O eso pensábamos hasta que Jane Foster, la novia de Thor, que vive al otro lado del Bifrost, de alguna manera lo encontró y despertó un mal que estaba dormido. Con tan solo un aragán para defenderla. Y con mi hijo favorito en prisión. Asgard estaba frente al mayor peligro que había enfrentado. Ok, escucharon parte de la historia. Y también acabo de despejar una duda acerca en la película de Thor. Cuando Jane Foster le pasa ese tema. Regresen a su celda si no les pasará nada. Tienen mi palabra. Era el Aether. ¿Verdad? Ella despertó en la oscuridad sin querer. Qué loco. Muy bien. ¡Ja, ja! Está en Lee, mire, está en esa prisión. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace en Asgard? Es increíble ese viejito. Increíble, lastimosamente ella está con nosotros. Está en el cielo con todos nuestros héroes. ¿Cómo puede un hombre ser tan casual al enfrentar este caos? ¡Wow! Él siempre fue problemático. La gracia es querido amigo que ahora solo se dedica a dejar... Vamos, vamos. Tenemos que aprovechar de agarrar todas las monedas que se puedan. Así que me despido a destruir. ¡No! 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 Vamos, vamos. Viene más. Los elfos oscuros. Así como hay elfos oscuros, hay elfos buenos. Hace poco vi en una serie en dibujos animados que lo puedo saber hasta ahora. Un tema así de los Avengers con los elfos. Con los elfos. No me recuerdo bien. Pero me quedé. Pero me quedé a dudas. Es que había elfos oscuros. El elfos oscuros también le va a ver elfos de luz, no elfos buenos. En una serie de los ajos oscuros. En una serie de Avengers. ¿Quieres probar mi espada? ¡Así será! Vamos Vamos para elegir, menos mal Personajes Oh, me cortaron la cabeza Vamos, vamos, vamos No deja avanzar mucho en este mundo por eso Tenemos que estar en el palacio, ¿verdad? En el palacio de Asgard A ver, un rollito Espléndido trabajo, amigo mío Fandral En el trabajo Wallstack Nunca he prestado atención a los hombres Estos personajes son secundarios, ¿no? Pero... Ah, lo muestran en el león ¡Qué bien! Wallstack Wallstack, ¿no? Vamos, vamos a encontrar el juego por destruir Vamos Todo lo que se pueda, será bueno Todo lo que se pueda, será bueno Todo lo que se pueda, será bueno ¿Qué cosa hay ahí? Ay, 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 ahí viene más ¡Ah, vamos! Dicen que destruyen todo el palacio ¿Qué pasa, muchachos? Tengo que comprar mucha plata Mucho dinero Bien, oigan muchachos No olviden suscribirse a nuestro canal FTC Y regalarme un me gusta Por esta historia de Thor En Asgard Y Tiene un Un parecido A la mujer maravilla Un aire Tiene un aire Pero no, es la amiga de Thor En Asgard Sif Sif Una buena guerrera Ay, le hice un carro Vamos, vamos, vamos Vamos Es bacán poder Dejar un personaje Y ponerme en otro Eso es rápido Y acá tengo cuatro opciones Muy bien Parece que en el problema Es algo O se ve en el problema Más grande Ay ¿Qué es eso? Tengan cuidado Esto no es cualquier cosa Asgard Corre peligro Rápido Peleemos contra estos intrusos Y terminemos esto No, vamos, vamos, vamos Vamos Thor Peleemos No, no, no Ok No, no, no Mandidos Ok Hablando de comida Estos muchachos Me les pareció Me les pareció Uy, se quemaron Solita me maté Vamos Y abajo Algo me dice Abajo ¿Qué es esto? ¿Qué cosa me dice La flecha? No entiendo Lo voy a armar Ok Puede ser eso Ahí está el elfo Bueno Uno de los elfos Uy Y quiere ahogar los planes Ahora es un agua fiesta Oye Maldito elfo Toma esto Oigan chicos No olviden activar La campanita Y las notificaciones Para no perderse Ninguno de nuestros videos Muy bien Ok Oye Apareció otro No, 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 no ¿Qué es eso? Oye A ver No Subra ¿Cómo te atrevo He venido a buscarme? Por tanto Vamos a buscar pelear Al hijo de Odin Vamos Ya Ahora sí Bien Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos El aragán de Thor Añadió el escape De Malekith A su considerable Lista de fracasos Heroicos Su única opción Era buscar la ayuda De su brillante hermano Cruelmente Encerrado Y olvidado En los calabozos De Asgard Desafiando mis órdenes Huyeron de Asgard A través de caminos Desconocidos Y juntos Como hermanos Se enfrentaron A nuestro mayor enemigo Oye ¿Qué? Cuiddo Bien ¿Se encontró Quiero una pizza de oro a jugar en su contra pero bueno así está escrito así está escrito Diablos hay que cuidarte Loki seas tonto, tienes que pelear vamos, vamos, vamos esa no es Jane deja yo y loco pues está muerto no, no, imposible imposible muy bien te le vas a enfrentar a varios Loki no veo que me ayudes gran cosa usa bien tu poder vamos ah ya me acordé se supone que Jane Foster estaba mal pues desde que absorbió aparentemente el poder del Edward o algo así pasó pronto va a salir también en Disney esta serie justo de Jane Foster llevar a martillo ahora ella va a ser una especie de Ford un Ford femenino no me la puedo perder ojalá que no demoren y no tenerlas un Ford no me la puedo no me la puedo muchas 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 okey ¿qué hay aquí? y ok que hay aquí VAMOS VAMOS CACHEMOS TODOS AY LO SIENTO LOQUISTO Se dice caquita Oye me golpeaste Animal Aún no confieses en mi hermano ¿Tú lo harías? Yo no lo haría Vaya Llegó el más grandote A pelea contra nosotros ¡Ay que no son malditos! Que feo Es una especie de bomba Absorbente ¿verdad? ¡Ay Jano! ¡Que te vaya a ayudar! Ok ¿Y tú lo dices? ¡Vamos! 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 ¡Yérgoles! Bueno no se ve nada Vamos allá ¿Qué fue hacer con Loki? ¿Qué fue hacer con Loki? ¡Vamos! 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 Es demasiado... ... gracioso En la vida real... ...dejarías a... ... a la chica... ... expuesta ahí... ... mirar en el piso ¡Ay no puede ser! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡No me ayudan mucho Loki! ¡No! 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 Si fuera fácil... ... cualquiera podría ¡No! ¡No! ¿Otro aquí ya? Ah no, sigo apareciendo Qué bárbaro Un agujero de rayos gamma Wow ¿Qué supone que es eso? ¿Una bomba? ¿Qué sea que estés haciendo? Sugiero te desprisa Cállate Loki Esa bandija, qué se ha creído Esperame Yo estoy jugando a ver Bueno, a ver si apelía con el grandote No aparecen sus vidas Creo que ya Mi hijo favorito Un hombre frío, sí Pero un gigante también Que dio su vida por risitos de oro Y su martillo Con más suerte que nada Mi hijo menor y su novia Lograron regresar a la tierra Y reagruparse con esa chusma Que llaman amigos Y crear un plan Que contenía el mismísimo futuro Del universo ¿Estás ahí? ¿Has estado fuera del radar un tiempo? Nuestros sensores detectan energía anormal en tu ubicación ¿Tú la estás activando? Uy, uy, uy Bueno, ahí está Ahí está Ya también puedo pelear Un local Bueno, es Jane Foster Es un genio En esta serie de los Avengers Creo que es Avengers Unidos Aparece Jane Foster pero como policía En la película salió como que ¿Qué tema era? ¿Raporteo? O era un tema explícito creo Pero ese viejito sí aparece En ambos casos Como un Científico Ay, consigue Lo siento No es nada personal Lo prometo Los probaron No, 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 no me toca No, no, no Y aún no llega Ford Se supone que debería llegar Pues no Vamos a ponerlo dos solos Ay, crecieron plantitos Qué bonito Y así es como se plantan Unos florcitos Y ella también es algo Centírico Siempre tengo tiempo para ayudar a un héroe necesitado Bien, estoy probando el lector de fase Deberías agarrarte a algo Bien Con tanto poder Pensé que golpearías más fuerte Tu universo nunca debió existir Muy bien Estamos aquí Bueno, supuestamente murió Loki Ustedes saben que en la película Ahí aparece Loki Dijo su muerte Así no quería pelear conmigo Y quise la muerte No, supuestamente murió ¡Oh! Y apareció el dichoso cabecilla Tengo que derrotarlo, el primero Bueno, vámonos, él es el principal Tiene poder Perdón Se nos acaba el tiempo Hola, mi amiguita Mi amiguita tenía Oh, qué La convergencia de todo es único Ah, y otra vez Uy, se perdió la miedo Dos Luzo rojo Yo puedo Falta poco 11 golpes más y lo destruyo Dios Vale, aquí Vine a aceptar tu rendición ¿Crees que puedes detenerlo? El éter es indestructible Pero tú puedes Sí Necesitíme loco Pobrecito No se me va a dar bien forzado Bueno, logramos El gran tonto salió victorioso con ayuda del sacrificio de su brillante hermano Ay, ¿por qué se lo hacía? Qué terrible desperdicio Qué malo Si tan solo Loki hubiera gobernado Asgard Qué rey hubiera sido Un rey glorioso Con un propósito glorioso Muy bien, chicos Hasta aquí nos quedamos No olviden no perderse ninguno de nuestros siguientes videos Espero hasta la siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!